Música Sirva trago cantinero, aquí en esta mesa Trae aguardiente y cerveza y toda clase de licor Porque vine a beber con todos mis amigos Y calmar este dolor que me ha causado un mal amor La mujer que elegí para toda la vida Me ha causado grave herida sin tenerme compasión Anoche la encontré en nuestra propia cama Haciendo el amor con otro cometiendome traición Invité a mis amigos para que brindemos También las mujeres que se sientan traicionadas Por un amor que un día sin razón Su cariño les burló, una herida les causó Su alma les destrozó Tomemos trago que nada nos sucedió Empecemos desde cero Más bien hagamos de cuenta que aquí nadie fracasó Si en sentido del amor nos ha tocado perder Ya muy pronto encontraremos quien nos brinde su querer Me cambiaste por otro como quien cambia un objeto que ya no tiene valor Pero se oyen comentarios que no te ha ido muy bien Me quedo con tu burla, tu mentira y tu traición Y con el hombre que tienes a ti te vaya muy bien Hay un adagio que dice No coge lo que siembre Así ha pasado siempre Y eso vas a coger Al final de tu existir Por eso cantinero Tenga repleta la mesa Atienda a todo el que venga Y en bien se acabe ese tema Me lo vuelve a repetir Tenga repleta la vida Y en bien se acabe ese tema ¿Cómo te voy? look